Por favor, cuéntame ya, que estuvo suave mi socio Tanto da la gotera en la piedra, hasta que hace un mollo Porque no coges tiempo, mira que humilde yo soy Porque no coges tiempo, mira que humilde yo soy A nadie le tengo envidia, de eso estoy seguro yo Por favor, suéltame ya, que estuvo suave mi socio Tanto da la gotera en la piedra, hasta que hace un mollo No te metas en mis asuntos, nada vas a remediar No te metas en mis asuntos, nada vas a remediar Ya te estás volviendo loco, de eso no hay necesidad Por favor, suéltame ya, que estuvo suave mi socio Tanto da la gotera en la piedra, hasta que hace un mollo Tanto da la gotera en la piedra, hasta que hace un mollo Tanto da la gotera en la piedra, hasta que hace un mollo Tanto da la gotera, hasta que hace un mollo Tanto da la gotera, hasta que hace un mollo Tanto da la gotera, hasta que hace un mollo Tanto da la gotera, hasta que hace un mollo Gracias.